Música Mamita, me bajo de la vida O si yo me bajo de la vida Mamita, me bajo de la vida Que poco a poco esta se me pira Esca que se me hace, se me hace Muy puesta arriba las horas Pasan el tal y el día, y el día nunca termina Mamita, me bajo de la vida O si yo me bajo de la vida Mamita, me bajo de la vida Que poco a poco esta se me pira Los calcetines se me van a mojar Porque ya mis lágrimas me empiezan a inundar Encerrado en la habitación Y abrazado a este almohadón Rememoro tu sonrisa y compongo esta canción Tus cejas rupias son montañas de pasión Y en ellas me pierdo a recordar tu fervor Me dirijo por el pan Te veo pasar y me como la barra de purita ansiedad Mamita, me bajo de la vida O si yo me bajo de la vida Mamita, me bajo de la vida Que poco a poco esta se me pira Esca que se me hace, se me hace Muy puesta arriba Mamita, yo me bajo, yo me bajo de la vida Mamita, yo me bajo de la vida O si yo me bajo de la vida Mamita, yo me bajo de la vida Que poco a poco esta se me pira Roda y dar bro Con pasión Para todos ustedes Les doy todo mi amor Yeah Yeah